Y con uno nos fuimos pa'l piso menos Quédate abajito que te doy el desayuno Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno Si no te lo bebes tú pues ya me lo bebo yo Tú pome la sal que yo en la boca te pongo el limón Lindo por mis amigas, por la mal que me parió Mírame a los ojos que si no te da más barrio One shot, two shot, three shot, four Sabes lo que quiero, gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Se te acaba el tiempo, cuenta dos, tres, cuatro Otro veces te besé, después te enamoré Con dos yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Otro veces te besé, después te enamoré Con dos yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Go, 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 sit there Go, 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 go One shot, two shot, three shot, four 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 Pero yo llámelo, call me, baby Si me necesitas, call me Si te gusta el tema, espérate que salga el remy Mi, 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 mi Me llama Dolores porque el Ola suena chill Niño de barrio, pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena chin, chin Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la paga Se acabó tu dinastía No soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá Que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes Pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá Y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes Pero ya no me entretienes Y es mejor que sepas Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Eso ya no te pierda por ahí Gracias por ver el video.